Que estas elecciones tenemos que ganar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos En las elecciones tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos En las elecciones tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos En las elecciones tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Señora Señora Para que todos Para que todos Vamos, vamos Vamos ¡Sí se puede! ¡Lambaburro! ¡Lambaburro! ¡Sí se puede! 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 Al medio, ya Porque se puede! En primer lugar, usted sabe un mercado populoso aquí en San Juan de Lurigancho Exacto ¿Cuál va a ser en todo caso su estrategia para garantir la informalidad de la capital? Es que ahí yo difiero de ustedes A mí la informalidad es una aliada, ¿verdad? Es una oportunidad tremenda El 85% del empleo en nuestro país proviene de la informalidad Y la informalidad es la ganadería del Perú ¿Qué sería si no hubiera informalidad? No tendría trabajo Al revés de verlo como enemigo, como hay un señor Urresti, ¿no? Se agarra palazos, ¿no? Y se apropia de la mercadería, de la carretilla, de un ambulante Como está filmado en todas las redes En nuestro caso, es una oportunidad Por ejemplo, ¿qué me está pidiendo aquel señor dirigente? Tienen un pleno, pero necesitan apoyo, crediticio, ¿no? Entonces ahí está la Muni Lima, pues La Muni Lima tiene una caja metropolitana Y ahora está quebrada por la gestión de la corrupta viala, como lo dije ayer, ¿no? Yo también la madre Es especialmente organizado, pero bueno, me quedé Por respeto al público, me quedé Usted lo dijo, ¿no? Yo le dije, no, yo le dije una verdad La corrupta Villarán robó 12 millones de dólares, nada más Y saltaron todos los dos Había filas ahí, rarísimas En la Cámara de Comercio Pero bueno, ¿sabes qué? Me metieron la mierda Pero yo lo levanté Y me quedé con respeto a toda la gente que estaba mirando el debate Pero bueno, así es la política ¿Cuáles son los recursos de la caja? La caja metropolitana ahora está quebrada La caja metropolitana, como banquero que soy, que he trabajado He estado dándome vueltas por los bancos Yo he trabajado a los créditos, ¿no? He dado créditos por más o menos, ¿qué? 10 mil millones de dólares O sea, yo he trabajado 40 años No estoy diciendo payasadas Entonces, la caja metropolitana tiene que ser recapitalizada Con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF Que son multinacionales Para tener el crédito suficiente para darle crédito Justamente a los mejores Que tienen un local, ¿no? Y he visto varios modelos, ¿sabes? Estaba enviando un modelo autogestionario Donde están las galerías perfectamente bien hechas Todo limpio, con agua, luz, perfecto Ese modelo vamos a replicarlo ¿Y qué pasa con aquello? Pero hay que... Pero perdónenme Hay que darle esas ferias permanentes, ¿ya? Los ferias ambulantes Hay que darle ferias permanentes auspiciadas por la MUNI En este caso de San Juan Lurigancho ¿No? Y en general en todos los distritos de Lima Que es una realidad Yo no le puedo quitar la mercadería A un señor que vive de esto, ¿no? Y tratarlo como un déspota, pues, ¿no? Y venir con serenado y llevarse la cosa Eso es una locura lo que ha hecho Urresti En Los Olivos Por eso no puede ir a ningún lado Por eso lo agarran a palazos a él Porque la gente ambulante lo ve como un enemigo Yo he escrito libros sobre esto He escrito sobre la informalidad ¿Qué cosa? Es que le va a convenir Le va a convenir tener un puesto propio, ¿no? Donde puedan tener un patrimonio, ¿no? Y poder tener todo el orden Y atrae más gente Tener un puesto propio Tener su propio marketing, ¿no? Tener su propia clientela Clientela Y agua Desagüe Todo, pues, como se tiene que tener Como un país Que es potencia mundial lo tiene Este, 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 mire Llevo una experiencia de España Claro En España había un fenómeno similar Hace cuarenta años, ¿no? Pero fueron creando Mercados, mercados populares, ¿no? En España En España Y hasta trabajan de noche Tienen iluminación ¿No? Entonces es un sitio Muchísimo Señores ambulantes No, no velo como usted dice, ¿no? Atacar la información Lo veo como mis hermanos Primero Que tienen que comer, ¿no? La ausencia Lo tienen que comer Y es gente Es nuestra realidad Es realidad Hay que potenciarla, ¿no? Hay que también ordenar, ¿no? Vemos la avenida Por eso La experiencia Acuérdense de eso Estaba repleto de ambulantes En la calle ¿Ya? ¿Qué se hizo? Yo estaba Darle crédito A todos los señores ambulantes De la Malvinas Tremendo emporio mundial La Malvinas Compite con Gamarra ¿No? Yo los quiero mucho Estado de la Malvinas Ya lo hago Los dirigentes Para seguir potenciando La Malvinas Hacer mucho más galerías Que no le cobren coima, ¿no? Le cobran cupos A los señores le cobran cupos acá también Le cobran los inspectores municipales Le cobran cupos Por estar acá Entonces ese tipo de cosas Nosotros tenemos que combatirlas Porque eso es una corrupción también Ok Para mí La informalidad Es amiga ¿Ya? El ambulante es mi amigo Y vamos a trabajar juntos Justamente para darle La propiedad Que ellos necesitan Y el orden Que ellos necesitan Señor Aliega ¿Qué responde usted Ante las declaraciones del día de ayer El señor Urresti? ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice? No del gobierno Sino candidato de Suna Y cuando él gane Pues va a ser el primero En pedirlo a usted Que pague sus impuestos Sería que él es realmente Un candidato de la corrupción ¿No? Porque toda su trayectoria Siniestra Comienza con No sé El caso Bustíos ¿No? El caso Bustíos no está definido Está en proceso judicial ¿Quién mató al señor Bustíos? Cuando el jefe de inteligencia En Guanta Era el señor Urresti ¿No? Está el tema De la violación también Que no se Bueno Ya hay una sentencia a su favor ¿No? Pero Dios verá Pues si violó o no violó ¿No? Está el tema después ¿Cómo sigue su secuencia de corrupción? Sigue con la señora Nadine Heredia Después sigue con la señora Villarán La cual declara Que es la mujer más honesta del mundo Y ahora con Castillo No dice nada Estamos Usted lo está informando Cada día Cada dominical Yo veo cada Noticia de corrupción Y el señor Urresti Se cae a la boca Por eso le digo Cómplice de la corrupción Sobre mis impuestos No se preocupe Yo tengo ya En el tribunal fiscal Los 5 casos Que sacó la república ¿No? Que después de 20 años Raramente Más de 30 años ¿No? Sacan pues Hacen ¿No? Arqueología tributaria A una persona que Yo no tengo No debo nada a nadie Yo Rafael Casalía No le debo nada a nadie Empresa de la cual Le he sido gerente ¿No? O he sido Tenista en su momento Ahora no lo soy Estoy justamente en actividad política Este Tienen todo el derecho A defenderse Tienen una Una determinación Unilateral Federal de SUNAT Bueno pues eso Recién se ha comunicado En el mes de julio de este año Imagínese Después de 30 años Eso va al tribunal fiscal El tribunal fiscal Determina que se pague Y se paga Porque no hay problema Las empresas en las cuales Yo trabajo O he trabajado El promedio de pago A sus 100 millones de soles Y la contación que han hecho Es de 30 en total ¿No? Entonces no es problema Pero que lo determine un juez pues La SUNAT es una parte La empresa es otra parte Para el medio Para eso está el Poder Judicial Es el proceso El tribunal fiscal Pero eso ya es difamación Ah, el señor está ¿Lo denunció por...? No, porque él Me ha denunciado a mí Por difamación ¿Ya? No, no pierdo mi tiempo Saludos para Burre Te espero, te espero, te espero Te espero el domingo Vamos a caminar Sobre el problema ...en Tenga Mira, de 300 Se agarran Seguridad es seguridad Seguridad ciudadana Pues, pero ese Es el El comunismo corrupto Parte ¿Sí? Se agarran de eso, ¿no? El menor el pueblo es un plato no playas pero bueno ese no es el el tema nos recuperemos de ser plata se puede hacer muchísimo para alimentar al pueblo y la prioridad le digo la prioridad Lima ahorita entonces la propuesta nuestra es fácilmente reconocible 10 mil motos que el señor Urresti no tiene ni idea de cómo de cómo hacer su vida tenemos el tema de la gps para cada moto la central no si pero el viaje integrado con la policía nacional comisaría mayor aquí procesado inmediatamente en 12 horas con quien con el poder judicial aquí presente como se ha hecho en el porvenir de Trujillo también fiscalía y peritaje médico legal con ese sistema que ya se aplica en el porvenir en nuestro país de Trujillo se aplica en Colombia se aplica en El Salvador con Bukele no ese sistema funciona vamos a hacerlo acá en San Juan Lurigancho y en Atevitarte no también en San Martín de Porras Lima Norte Lima Sur Lima Este y Lima Centro vamos a tener esas serían todos los poderes del Estado ¿no? a quejan las personas que se quejan de la inseguridad la inseguridad es el primer tema exacto y la falta de transporte también pero antes de llegar el transporte ¿cómo llegar a ese gobierno ¿no? que cada vez cambian de ministro este gobierno es como un pavo de navidad hasta diciembre no llega hace un no creo no está de no 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 la madre de familia también del distrito de San Juan de Oliganjo la madre de emprendedora que trabaja y que hace una de sus propuestas que tiene suyo propio nuestra guardería principal tiene que ser el aliado de 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 la madre que se no Salve, salve, salve. 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 Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, 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 salve. Son y Rafael, la dupla ganadora 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 Tony Rafael, la dupla ganadora La dupla ganadora Tony Rafael, la dupla ganadora 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 La dupla ganador La dupla ganadora 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 La dupla ganadora